Sí, voy rápido. Bueno, pues buenas tardes a los compañeros. Pasamos aquí a la tercera plática del cuarto día de este coloquio. Viene César, profesor de aquí de la facultad en algún momento, y luego estuvo en Nucleares y ahora anda en la UAM. Ya ha venido aquí en algunas ocasiones también a platicarnos. Ahí andan sus pláticas si quieren verlas. Y ahora nos va a platicar de topología algebraica en electromagnetismo. Entonces los dejo con César. Gracias. Perfecto. Gracias Efraín. Bueno, no sé si Efraín va a traer a más personas, pero quisiera empezar antes preguntando, porque veo un montón de estudiantes graduados y no sé cuántos de los que quedan están empezando la carrera de matemáticas o están cercanos a ello o van a la mitad, no sé. ¿Cómo van? Acaban de llegar, ya van a la mitad, no se ve nada. ¿Van empezando? ¿Van empezando? Bien. ¿Y son matemáticos? Todos son matemáticos. Bien. Bueno, entonces Efraín ya lo dijo, yo soy físico. Y a lo largo de la licenciatura ustedes harán muchas bromas y quizás muchas de ellas sean ciertas respecto a la manera de actuar o de la actitud que tenemos los físicos hacia problemas que se nos presentan. Obviamente todos estos problemas tienen un origen empírico y nosotros de alguna manera queremos caracterizar esas cosas que observamos, ese conocimiento, y caracterizarlo de una manera que no sea, al menos no visiblemente influenciada por ningún estado de creencia que tengamos. Todo esto lo digo como un preámbulo a lo que voy a decir. En realidad, todo lo que estoy diciendo ahorita no tiene nada que ver con lo que voy a hablar en unos minutos, sino más bien tiene que ver con una pregunta que le hicieron a Efraín al final de la plática, que es, pareciera que está la física y está la realidad y el universo y pasan cosas en él y nosotros las vemos y las describimos y por ahí a veces predecimos y entonces nos sentimos bien. Pero nos sentimos mejor cuando tenemos una manera sistemática de decir qué es lo que va a pasar y esa manera sistemática casi siempre la favorita de los que hacemos física es cuando esa manera es geométrica. Y entonces surge la pregunta que le hicieron a Efraín que es cuando la física y la geometría comienzan a tocarse, se vuelven como sinónimos, se vuelven como lo mismo. Esa pregunta, puede ser yo también en un comercial, va a ser elaborada con mayor precisión la próxima semana en un seminario en el Instituto de Ciencias Nucleares, en un coloquio, es un día de celebración, entonces va a haber varias pláticas, es el próximo jueves y la segunda charla del día va a ser reservada por Hernando Quevedo que es un investigador famoso y bueno del Instituto y justo va a tocar el tema de geometría igual a física. Es provocador porque al menos siendo uno muy purista, la geometría es un constructo puramente de la mente, es algo que no es tangible y la física obviamente es todo lo que vemos. Entonces, ¿cuándo ocurre esa conexión? Bueno, si uno quisiera irse a lo más fundamental, a lo que verdaderamente, si tuviéramos que modificar, tendríamos que modificar de facto la manera en que entendemos las interacciones o las mediciones del universo es en la segunda ley de Newton. Entonces, si todos son matemáticos y nunca han visto física, entonces voy a pensar que nunca han visto la segunda ley de Newton, así que lo voy a escribir. La segunda ley de Newton es la parte central de la mecánica. Toda la mecánica versa alrededor de ella y de otras dos leyes que están conectadas directamente. Muchas veces no se explica, solo se enuncian. Pero la segunda ley de Newton lo que nos permite contestar es cómo se va a mover algo. Nosotros vemos que en el universo las cosas se mueven y se mueven de alguna manera y lo que nos gustaría saber es cómo se van a mover antes de que veamos el movimiento. Entonces, para eso tendríamos que predecir el movimiento y para ello necesitamos algún principio guía. Y el principio guía para Newton son las leyes que él formuló para justo describir esto y funcionan. Entonces, las leyes de la física se pueden enunciar con palabras sofisticadas y bonitas, pero en la práctica, todas, hasta las que voy a poner en esta charla, toda la ley de la física se enuncian, al menos hasta este momento, con ecuaciones diferenciales. Entonces, si a algunos de ustedes les interesará la física después, bueno, sin duda van a tener que poner mucha atención, hagan lo que hagan, a las ecuaciones diferenciales. Entonces, la segunda ley de Newton es en realidad una ecuación diferencial que dice dada una función f, dada f, voy a pensarlo en una dimensión para hacerlo fácil, dada una función f que depende de una variable, y una variable que depende del tiempo, que es la posición. Entonces, dada las fuerzas, dada esta función, hay que determinar esta otra función. Entonces, estas dos cosas tienen que ser vinculadas de alguna manera y lo que las vincula es algo que uno no deriva de ningún lado, es algo que uno postula. La segunda ley de Newton que dice ah, pues f va a ser la segunda derivada con respecto a esta variable de la posición. Entonces, ahí empieza toda la historia. Entonces, ¿qué datos tiene uno en esa construcción? Esto es dado. Dada la fuerza y esto, dada la fuerza, no tiene una aceleración, hay que encontrar esto. Ese es el problema. El problema inverso es muy fácil, es trivial. Si yo doy la trayectoria y pido cuál es la fuerza que haría que algo siga esa trayectoria, es fácil, porque solo hay que derivar. Y derivar, si ya han llevado algún curso de cálculos, habrán dado cuenta que es muy fácil, solo hay que seguir reglas. Derivar es fácil, pero integrar no es lo mismo. Integrar es difícil. Entonces, uno trata de hacer siempre la menor cantidad de integrales posibles. A mí no me importa derivar 80 veces porque eso sí lo sé hacer. Pero si tuviera que hacer 80 integrales, preferiría regalar el trabajo a alguien más. Entonces, ese es el punto de partida. Uno tiene una ecuación diferencial de segundo orden igualado a alguna función. Hay que integrar eso. Ese siempre fue el problema de la mecánica de Newton. El problema de la mecánica de Newton además es un poco más complejo en el sentido de que estas cosas son vectores. Pero aquí lo hice para una dimensión solo para ilustrar un punto. Entonces, ¿en qué momento que esto es propiamente del cálculo de Newton? Él ya conocía la geometría Euclides y lo que sea, pero la geometría, como lo discutiremos en unos momentos, como se concibe ahora, no es, no está, esto no está en esos términos. Entonces, ¿en qué momento esto se puso en esos términos? Fue cuando se empezó a preguntar a la gente en maneras alternativas para integrar este tipo de ecuaciones. ¿Qué quiere decir con maneras alternativas? Bueno, esta es una ecuación de segundo orden. Orden 2 es más que orden 1 y el orden, mientras mayor sea el orden, más difícil será integrado. Entonces, de pronto podría convertir esta cosa en dos ecuaciones de orden 1. Aumento el número de ecuaciones, pero bajo el orden. Entonces, eso a lo mejor no suena que es inmediatamente obvio o obviamente más fácil, pero sí lo es. Al menos uno puede tratar eso de manera sistemática. Entonces, algo que van a aprender es que la mayoría de las veces es más fácil tratar más ecuaciones, pero de orden menor que una sola ecuación de orden mayor. Entonces, uno hace un truco que deje este sistema, esta ecuación exactamente igual. Defino una nueva variable, que le voy a decir b, que va a ser la derivada de la posición. Entonces digo que x punto, la derivada de la posición, es la velocidad y que la derivada de la velocidad va a ser la fuerza que tengo. Entonces, todo este lado sigue siendo dado y yo sigo queriendo encontrar lo mismo. Solo que en lugar de tener una ecuación ahora tengo dos. Dirán, bueno, eso, ¿para qué? La razón es porque pensando en ese mismo problema uno se da cuenta que estas dos ecuaciones de primera orden cada una se parece mucho a las componentes de una velocidad. No va a ser la velocidad de la partícula, va a ser una velocidad en otro espacio. Ahí es donde las cosas empiezan a ser abstractas, pero no voy a construir ese espacio ahorita, solo voy a decir que notar que si tengo un espacio y una curva en él, el vector tangente a esta curva que le voy a llamar x de t, le llamaría de otra manera porque quiero ahorrarme plumón, el vector tangente de esta cosa va a ser un vector v voy a poner hasta rayitas arriba, cuyas componentes van a ser las derivadas en la dirección x más la derivada en y en la dirección y más la derivada en z en la dirección z, etc. Una derivada, una velocidad siempre se ve así. Estos símbolos que están acá si les molestan mucho piénsenlos como los vectores unitarios en cada dirección. En geometría diferencial uno pone los vectores unitarios como operadores diferenciales y eso es una gran ventaja que se explota aquí. Esta idea surgió justo de entender este tipo de problemas. Porque entonces este vector se convierte en un operador diferencial y yo quiero encontrar las soluciones a esto y una manera equivalente de formular el problema es pensar en cuáles son las funciones que permanecen constantes a lo largo de ese flujo. Eso fue algo que explicó Efraín. Entonces uno se pregunta ¿cuáles son las funciones H? Entonces ¿cuáles son? Tal es que eso es cero. Voy a dejar este preámbulo aquí. Solo quería exhibir dónde se geometriza la mecánica. La mecánica se geometriza en este paso en esta conexión. En darse cuenta que cuando uno cambia una ecuación de segundo orden a dos de primero esas dos de primero que quedan se parecen mucho son equivalentes a las componentes de un vector velocidad en un espacio general ese vector un vector en geometría se expresa como un operador diferencial y un operador diferencial o una derivada para lo que nos sirve es para decir cómo cambian las cosas pero en particular nos sirve para decir qué cosas se mantienen constantes y las cosas que se mantienen constantes tienen derivada cero entonces si ya tengo un operador diferencial me voy a preguntar qué clase de funciones cuando yo las supero con esto me van a hacer es decir cuáles son las constantes para este vector o para este flujo de vectores y esas constantes me van a dar automáticamente la solución de este problema entonces convertí un problema analítico en un problema geométrico al menos en el discurso pero es ahí donde empieza a ocurrir toda esta conexión y esta discusión que justo tuvo lugar durante el siglo XIX ocurrió simultáneamente con lo que sí voy a hablar en esta charla que como ya me comí diez minutos entonces será forzosamente un poco más corta ¿ok? bueno entonces ahora sí a la charla de hoy de lo que yo sí les quería hablar esto era sólo para cerrar la sesión anterior de lo que sí les quería hablar hoy es de algunas direcciones que a ustedes como estudiantes de matemáticas les podrían llegar a interesar si se interesan un poco por la física hay quienes están casados por completo con el análisis puro con las matemáticas puras y entonces esa plática sólo sirvió para enterarlos de las cosas que pueden llegar a ser eso que les voy a decir hoy también es un tema activo de investigación en física en matemáticas y en ingeniería sorprendentemente si les decía al principio que ustedes harán muchas bromas sobre los físicos los físicos hacemos cualquier cantidad de bromas sobre los ingenieros y no tengo idea de qué digan los matemáticos de los ingenieros pero seguramente es algo peor que lo que dicen de los físicos pero hoy vamos a ver que justo los ingenieros han dado muchísima luz en esta dirección que en apariencia podría ser puramente matemática entonces la plática de hoy el tema de hoy es topología que es puramente matemática topología algebraica tiene apellido también es puramente matemática y cómo eso se combina con algo que es completamente empírico como el electromagnetismo entonces voy a dividir la charla en varios pedazos voy a hacer un pequeño prólogo acerca de lo que voy a decir y de lo que voy a hablar es de la frontera en varios sentidos les voy a hablar de la frontera porque esto es algo de conocimiento que está en la frontera pero eso sería muy pretencioso sino de la frontera en un sentido que los topólogos entienden y que yo sin pretensión de ser topólogo porque no lo soy voy a hablar de las pretensiones que yo tengo de entender algo y así exhibir que esto es una rama de investigación entonces vamos a hablar de la frontera un poco y para ello voy a empezar diciéndoles por qué esto es parte de la frontera del conocimiento en esta diapositiva hay una fotografía aquí abajo esa fotografía es de un personaje conocido por algunos de ustedes quizás esa persona se llama Simon Donaldson Simon Donaldson si no saben quién es seguro habrán escuchado qué quiere decir la medida Fields Simon Donaldson es un ganador de la medida Fields es uno de los matemáticos más representativos de nuestra era en este tema en particular y el año pasado a principios del año pasado a principios del 2016 Scientific American hizo una edición especial acerca de ecuaciones que a la gente le gusten no ecuaciones fundamentales de la naturaleza ni que tengan que ver ni que sean especialmente relevantes sencillamente hicieron una encuesta a algunos matemáticos representativos de cuáles eran sus ecuaciones favoritas no las más importantes sus favoritas y ya entonces cada quien expresó algún resultado importante y cuando tocó el turno a Simon Donaldson él no expresó una ecuación propiamente matemática sino lo que él escribió fue una ley física y digo una ley porque es algo puramente observacional lo que él escribió lo que él escribió es lo que está en el pizarrón ahí arriba y las ecuaciones se corresponden con lo que los físicos le llaman la ley de Ampere la ley de Ampere pertenece a las ecuaciones de Maxwell y es una de las de los conocimientos fundamentales que nos permiten tener una sociedad como esta es decir esta ecuación es fundamental el entendimiento de esa ecuación o de lo que está en el pizarrón es fundamental para que ahora tengamos cosas eléctricas electrónicas pero esa no es la razón por la cual Simon Donaldson decidió escoger esta ecuación él decidió escoger esta ecuación porque es como veremos en unos minutos en esta charla es una fuente de estudio para las propiedades topológicas de ciclos o de curvas cerradas y hay curvas cerradas que a él le interesan en particular que son curvas cerradas que aparte tienen esta propiedad de como enredarse en ellas mismas o dicho de otra manera le interesan los nudos y los nudos en pocas dimensiones son cosas son objetos de estudio contemporáneo en matemáticas puras pero una técnica poderosa que ha empleado Simon Donaldson una y otra vez es no estudiar directamente las propiedades topológicas de los nudos sino estudiar qué pasaría si tuviéramos un cable anudado y sobre ese cable circula una corriente esa corriente vamos a ver que genera un campo magnético y ese campo magnético habla un poco de la geometría que hay ahí y ver qué cosas se preservan cuando uno hace transformaciones ese nudo entonces él recurrió a un hecho empírico para empezar a entender propiedades acerca de objetos topológicos como nudos y en su entendimiento parte de su camino a la medalla Fields él usó profundamente justo estas ecuaciones de Ampere entonces para Simon Donaldson matemático distinguido la ley de Ampere una ley física es fundamental para que él pueda entender nudos en pocas dimensiones entonces en esta sola diapositiva está toda la motivación de la charla que les estoy dando hoy entonces vamos a ver pero de qué se tratan estas ecuaciones de Maxwell ya expliqué bueno al menos mencioné alguna de las ecuaciones de Maxwell pero para los que nunca más las vayan a ver entonces no se las voy a escribir solo se las voy a dibujar es una manera mucho más fácil de acordarse de qué dicen entonces en la pantalla tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell las ecuaciones de Maxwell son cuatro y nos dicen cómo se comportan los campos electromagnéticos dadas las fuentes que los producen es una relación entre fuentes y campos y estas relaciones a pesar de que en otras charlas quizás o a lo largo de su carrera las vean escritas en alguna forma vectorial o si son más sofisticados en formas diferenciales siempre causan un problema a la hora de evaluar al menos a los físicos los físicos les toma un buen rato aprenderse estas ecuaciones al menos de memoria en un curso de electromagnetismo uno se las tiene que saber entonces una de las razones es porque las relaciones entre campos y fuentes a primera vista no parece obvia ni trivial y luego cuando uno trata de resolver un problema casi siempre los problemas de electromagnetismo son divertidos y son bonitos porque uno siempre tiene que hacer un dibujo si uno no hace un dibujo de los campos uno no entiende nada y entonces ahora preferí mostrar las ecuaciones de Maxwell de esta manera entonces vamos a empezar la primera la primera este dibujo se refiere a la ley de Gauss la ley de Gauss todos estos son hechos experimentales observacionales la ley de Gauss lo que nos permite decir es cuánta carga hay encerrada adentro de una región si yo pusiera en este mismo cuarto aquí en medio una bola de carga un electrón gigante y yo no tuviera acceso como en ese momento no hay ventanas desde afuera no tuviera acceso a ver que aquí adentro hay una carga si podría saber que aquí hay algo que está algo cargado si yo tuviera una manera de medir un flujo de campo eléctrico afuera de este cuarto entonces lo que dice el teorema de la ley de Gauss es que el flujo total de campo eléctrico el flujo está representado por esas flechas hay algo que está fluyendo un flujo en su definición siempre incluye un campo vectorial y una superficie entonces tenemos una superficie y algo el campo vectorial que la atraviesa está saliendo entonces si hay un flujo total de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada si ese flujo no es cero entonces sabremos con absoluta certeza que adentro de esa región en algún lugar y de alguna manera hay una carga total eso es lo que dice la ley de Gauss ¿cómo se deriva eso? eso no se deriva eso es un hecho que la gente observa eso es lo que uno hace un experimento y eso se ve no lo puedo explicar eso es como es estamos describiendo las cosas la ley de Gauss viene en dos sabores este es para el campo eléctrico pero también podríamos tener algo como un imán eso es quizás mucho más familiar para todos porque es raro encontrar cargas libres por ahí pero imanes en cualquier lado uno consigue y la ley de Gauss por el campo también hay una ley de Gauss por el campo magnético pero que la ley de Gauss por el campo magnético implica una prohibición lo que dice es que no importa que superficie cerrada uno ponga el flujo de campo magnético que atraviesa esa superficie siempre va a ser cero no hay forma en este universo al menos que el flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada dé algo distinto de cero eso también es un hecho observacional hay quien ha intentado relajar eso y vamos a ver al final cuáles son las cosas que puede dar el otro hecho observacional motor de la realidad y de la sociedad en la que vivimos es este dibujo de acá la ley de Faraday Faraday era un físico era lo menos sofisticado matemáticamente hablando que uno se puede imaginar él solo agarraba las cosas y le salían porque tenía una intuición espectacular el problema de Faraday es que él no lograba concretar sus ideas revolucionarias en una forma matemática cerrada pero de lo que él se dio cuenta es que si uno tenía un imán de estos cuyo flujo sobre una superficie cerrada siempre es cero si uno lo ponía en lugar de un adentro de una superficie cerrada adentro de un anillo cerrado de un objeto de una dimensión menos que una superficie de un lazo cerrado si uno lo ponía ahí adentro y lo movía ese movimiento iba a generar un efecto que la gente le dice corriente eléctrica si alguien no cree que existe la corriente eléctrica agarre un clip péguelo ahí y a ver si siente que le pasa algo entonces estas dos cosas representan por ejemplo las terminales de un contacto de esos y si allí adentro si allí atrás hay un un ciclo cerrado y alguien me vende un imán entonces alguien sin duda podría prender un foco con eso entonces es una manera de generar corriente con un campo magnético eso es un hecho nuevamente observacional no hay manera de derivarlo de una manera fundamental hay manera de derivarlo entre comillas de llegar a las ecuaciones que describen eso pero de decir por qué eso pasa pues así pasa en este universo y finalmente la ley de Ampere a la que Simon Donaldson mencionó cuando le preguntaron cuál era su ecuación favorita que dice que bueno si tenemos un cable y en ese cable circula una corriente y esa corriente está circulando por ahí entonces se va a generar un campo magnético por ahí entonces corrientes es un hecho empírico corrientes circulando siempre tienen asociados a su alrededor campos magnéticos y ya pero lo divertido de esto lo divertido de estas cosas cada un cada enunciado de manera independiente pues sí es un hecho natural pero y qué lo divertido de estas cosas es cuando uno mezcla todo esto y construye algo entonces habíamos visto acá arriba en la ley de Faraday que para que yo pueda tener corriente acá necesito un campo magnético que se mueva y aquí tengo que para que yo pueda tener un campo magnético que no esté producido por un imán basta con que tenga una corriente entonces puedo empezar a pensar hacer cosas divertidas como esas como anudarlas o enredarlas entre sí de tal suerte que una corriente que tenga por acá genera un campo magnético si ese campo magnético varía en el tiempo puedo alimentar eso o puedo acercarle otro cable a estas cosas e inducir algo más y bueno voy a lograr eso en un momento entonces vamos a vamos a tratar de entender bien qué quiere decir cada una de estas por supuesto uno tiene que expresarlo de alguna manera y aquí lo voy a presentar de una manera menos usual que en los cursos de física aquí lo voy a presentar de manera global regularmente las ecuaciones de Maxwell se las presentan en su forma diferencial aquí yo se las estoy presentando en su forma integral y uno dirá o en muchísimos libros dice las ecuaciones de Maxwell son equivalentes en su forma diferencial y en su forma integral eso es absolutamente cierto eso está garantizado por el teólogo de Stokes que verán en su curso de cálculo 4 pero hay algo más y es que las ecuaciones de Maxwell escritas en su forma integral o dicho de otra manera en su forma global nos dan más información que las ecuaciones en su forma diferencial y nos dan más información porque en su forma global no sólo están metidos los campos sino está metido también el espacio donde están definidos los campos entonces vamos a explicar eso entonces tenemos todo lo que dije está contenido en esta igualdad tenemos esta cosa d.ds d.s es un elemento de área d.s es lo que yo le llamé el campo eléctrico entonces d.ds integrado sobre una superficie eso es la definición de un flujo y esta manera que esta cosa que está acá abajo delta o del omega del representa la frontera de una región omega que es lo que está dentro de la esfera entonces este flujo es igual al integral de la densidad volumétrica de carga sobre toda esa región esa integral de la carga total entonces lo que les estoy diciendo es que en esta situación aparte no sólo los campos juegan y las fuentes sino fundamentalmente juega el espacio aquí está metido el espacio y aquí está puesta la frontera del espacio hay una igualdad aquí en medio eso quiere decir que así como hay una relación entre esta cantidad y esta cantidad debe haber una relación entre esta cantidad y esta cantidad en los cursos de la facultad y en la mayoría de las cosas que encontrarán en la literatura la relación que se explota es entre estas cantidades y en bien pocos lugares se explota la relación entre estas entonces esta charla va a estar centrada no en estas cantidades sino en estas uno puede enunciar cada una de esas leyes de manera en la misma estructura matemática entonces para la ley de Gauss para el campo magnético tenemos lo mismo campo magnético elemento de área una región del espacio y este flujo siempre tiene que ser cero esa es la ley fundamental que dijimos igual acá tenemos un campo un elemento de línea un campo un elemento de área y una relación entre el espacio y su frontera abajo también todo el tiempo todas las ecuaciones de Maxwell el mensaje de esto a pesar de que no sea inmediatamente obvio que esas son el mensaje de esto es que todas tienen exactamente la misma estructura y esta charla se trata justo de la frontera justo del espacio entonces ese símbolo es el símbolo que denota la frontera aquí vamos a hablar de la frontera entonces en el acto 1 voy a cerrar un poco esto acto 1 de esto va a ser la topología el título de esta charla es topología algebraica en electromagnetismo entonces hay que explicar cada una de esas palabras entonces voy a empezar con la topología y lo primero que tendría que decir sobre todo a los que sean físicos no sé si hay en la audiencia o a los que están comenzando con matemáticas algo que es muy obvio pero a veces es cuesta trabajo pasarlo a palabras y la primera observación es que la topología no es sinónimo en geometría no es geometría y cuando uno dice esto es casi que si entendiera qué quiere decir la geometría ¿qué es topología? bueno ahorita vamos a ver qué sí es pero lo primero de mí es geometría y entonces la pregunta es si podemos decir con claridad qué es geometría ¿podemos? ¿qué es geometría? matemáticos de la facultad matemáticos graduados de la facultad ¿qué es geometría? bueno esa pregunta no es es una pregunta con truco no es una pregunta trivial alguien podría decir bueno la geometría ya Euclides debió saber bien qué era y poner sus reglas y axiomas y lo que sea entonces seguro la geometría tiene una historia larguísima e ilustra en la historia de las matemáticas un poco de la gente que aparece en este cuadro Rafael se dedicó profundamente a estudiar aspectos geométricos y geometría pura en un sentido bien definido incluso axiomático incluso como un modelo de cómo es que se deben hacer las matemáticas a través de la formulación de Euclides pero eso dice cómo hacer geometría pero no dice que es la geometría entonces ¿qué es la geometría? es una pregunta que generaciones y generaciones se han hecho y que ahorita tenemos una respuesta no sé si último o no pero al menos es como se entiende ahorita qué es la geometría y la manera en que entendemos la geometría de manera contemporánea tiene sorprendentemente poco tiempo un poco más de 100 años es la geometría como la como la entendía Klein Félix Klein es el mismo de la botella de Klein pero él tenía una una visión un poco más extendida de lo que quería hacer en su proyecto de matemáticas Félix Klein en realidad por lo que es conocido es por algo que se le llama el Erlangen Program el programa de Erlangen en el que consistía en geometrizar las cosas y para hacer eso tenía que decir bien claro que es si no la geometría al menos una geometría y entonces la manera en que él entendía la geometría y que le tenemos al menos no sé si voy a decir una braveridad pero no los que hacemos física matemática es en términos de transformaciones de qué clase de transformaciones puedo yo hacerle algo de tal suerte que ese algo sea lo mismo que tenía originalmente entonces ahí por ejemplo ilustramos tres puntos en el espacio tres puntos en el espacio no colineales me dan un triángulo y si tengo una noción vaga de lo que quiere decir la distancia o la distancia entre esos puntos me puedo preguntar qué clase de transformaciones puedo hacer yo al triángulo o al espacio en el que vive el triángulo de tal suerte que al término de esa transformación lo que tenga sea otro triángulo igual al que tenía antes igual en un sentido definido por la transformación misma por digamos que que las distancias entre los entre los vértices se haya preservado que los ángulos entre los vértices se haya preservado o algo más entonces si yo tenía un triángulo y le hago una transformación digamos lo roto y lo estiro ese movimiento no preserva al triángulo entonces me definió otra geometría entonces yo voy a estudiar aquellas geometrías o al menos lo que uno estudiaría son aquellas geometrías que se preservan bajo el guano de transformación ese es el espíritu con el cual entendemos la geometría ahora en términos de transformación y la topología también entonces el estudio geométrico esta manera de entender la geometría curiosamente comenzó en 1873 no es muy vieja pero de manera contemporánea es exactamente el mismo año 1873 fue el año en que Maxwell publicó su triatis de electromagnetismo entonces la gente estaba pensando en cosas que tienen una relevancia ahora fundamental y que podemos mezclar más o menos al mismo tiempo del siglo antepasado pero en realidad ok esto es como entendemos la geometría pero ok dije topología no es geometría entonces ¿qué es la topología? en la topología la voy a entender de la misma manera voy a considerar cosas que quedan fijas bajo transformaciones pero de una manera menos restrictiva en geometría me interesaban transformaciones que dejaban fija por ejemplo la distancia porque tenía una noción de distancia en topología me voy a olvidar que tengo una noción de distancia y me voy a fijar en transformaciones que dejan fija la forma la forma en un sentido muy amplio ¿qué quiero decir con la forma? pues que no le puedo que no la puedo deformar a tal grado de romperla o de cambiarle alguna estructura fundamental habría que precisar mejor ¿qué quiero decir eso? y una manera de precisarlo ocurrió 100 años antes de lo que les dije y ocurrió con un juego que quizás varios o todos ya conozcan que se llama los puentes de Kronisberg los puentes de Kronisberg es un problema que tiene lugar en una ciudad me parece rusa en realidad no me sabía cómo se llamaba contemporáneamente pero existe esa es la foto de Google Maps en la que se muestra que hay un pedazo grande de tierra otro pedazo grande de tierra otro pedazo grande de tierra y esa cosa que está acá y esa cosa que está por acá entonces hay varios pedazos de tierra por ahí y hay puentes que conectan a cada uno de ellos hay un puente aquí hay un puente acá hay un puente por acá hay un puente acá puente acá hay otro puente aquí y hay otro puente allá entonces yo me sabía esta fábula como que el lugar era muy bonito claramente no se ve muy bonito pero vamos a pensar que sí lo es y que somos turistas ahí que queremos conocer todos los puentes pero que por alguna restricción tal vez porque cobren por cruzar cada puente y no tenemos mucho dinero entonces queremos optimizar eso y queremos conocer todos los puentes atravesándolos la menor cantidad de veces posible y la menor cantidad de veces posible es uno entonces a mí me gustaría conocer todos los puentes de tal suerte que sólo tenga que caminar por cada uno una vez entonces ese era un problema y era un problema abierto y duro y la respuesta a si es posible o no hacer eso la dio ese personaje que es Euler en ese momento todavía varias nociones geométricas eran vagas de topología ni hablar pero es como la primera la primera vez en la que se habla en serio de lo que es la esencia de la topología entonces Euler de lo que se dio cuenta fue bueno en realidad no me importa si esta es una gran masa de tierra o no me interesa que esta es una región que quiero o que está conectada con otras entonces me interesan las regiones y las regiones como no me interesa su tamaño ni su forma ni nada de ellas más que su unicidad como región entonces las voy a caracterizar por un punto entonces las caracterizo por esta región es toda una región es un punto esta otra región es toda una región es un punto y así sucesivamente no me importan otras propiedades no me importan las propiedades geométricas de si está lejos cerca o si hay ángulos o no entonces una vez que nos damos cuenta de eso entonces decimos vamos a conectar como están puestos los puentes y como ya no me interesa la distancia entonces puedo conectar puedo representar este puente con esta línea y este otro puente que está por acá pues con esta otra línea que conecta los mismos puntos entonces la figura no se ve exactamente igual que la isla pero tiene las mismas propiedades globales que la isla entonces él se dio cuenta que para que un problema de esta naturaleza tuviera solución tenía que ver con cuántas conexiones hay en cada uno de estos puntos y para este caso particular se dio cuenta que todas tienen vamos a llamarle grado al número de conexiones que hay grado impar es decir este punto tiene 1, 2, 3, 4, 5 este tiene un 2, 3 un 2, 3 y un 2, 3 entonces él mostró que la única manera que eso puede tener solución es si el grado cada punto lo voy a llamar un nodo si el grado de los nodos a lo más hay 2 nodos con grado impar o ni siquiera a lo más hay o 2 nodos con grado impar o 0 nodos con grado impar si eso no se cumple entonces un problema de esta clase no tiene solución fue el primer razonamiento topológico al menos que yo puedo concebir como tal entonces la topología responde preguntas pero no responde preguntas de distancias y todo y para lo que nos va a servir a nosotros es porque la topología responde cosas o nos dice cosas generales y las cosas generales que nos dice regularmente no son en qué cosas sí se pueden hacer sino en qué cosas no se pueden hacer entonces nos da generalidades e imposibilidades al menos así es como uno puede entender este tipo de cosas entonces hay una manera que uno podría decir topológicamente en qué clase de espacio vimos si nunca hubiéramos salido de la Tierra estuvíamos confinados en ella y pensamos bueno tal vez ya nos dimos cuenta que la Tierra no es plana la Tierra es curva pero no sabemos qué clase de curva no sabemos si es una esfera o si tiene hoyos o si tiene asas o si tiene lo que sea entonces ya sabemos ok no es plana pero ¿cómo sabemos algo más de ella? y una manera de saber más de ella es probándola con curvas estas curvas que están pintadas ahí se llaman curvas loxodrómicas las curvas loxodrómicas eran bien conocidas por la gente porque era lo único que tenían para poder navegar alrededor de la Tierra o en el mar y no perderse ¿cómo navegaba la gente antes de tener un GPS? bueno lo único que tengo es una brújula y la brújula siempre apunta al norte entonces tengo una referencia que siempre apunta al norte y yo me voy moviendo por el océano y solo sé que mi aparato este apunta para el norte y entonces yo quiero no perderme entonces una manera de no perderme es asegurarme que esa brújula siempre esté apuntando a algún ángulo constante respecto a mi movimiento eso sí lo puedo caracterizar entonces las curvas loxodrómicas se caracterizan por eso son movimientos que ocurren con un ángulo constante respecto a una referencia en este caso el polo norte entonces con eso yo podía navegar bien a lo mejor no era la manera óptima de navegar a lo mejor no estaba yendo por curvas muy largas pero era una manera segura de no perderme entonces con esa clase de curvas uno podría probar si la Tierra es más como una esfera o tiene un hoyo sin nunca haber salido de ellas todas las curvas loxodrómicas en una esfera se encuentran en el polo norte y ahí se acaban pueden tener una longitud arbitrariamente larga eso no me importa me importa que lleguen a un punto en el que yo podría empezar a ver que las cosas se parecen más a una esfera por el contrario las curvas loxodrómicas sobre un toro como no hay un polo norte nunca se cierran estas continúan enredándose en el toro no se intersectan y entonces si me hubiera preguntado alguna vez yo navegando por ahí si la Tierra era más parecida a esto o a esto lo habría podido contestar sin nunca haber salido de ella entonces todo esto este razonamiento se hace sin siquiera pensar en las distancias entonces es un razonamiento hasta cierto punto topológico y me da información de la topología a través de una imposibilidad la topología la idea de la topología es dar generalidades e imposibilidades bueno entonces ya tomarán ustedes sus cursos de topología y verán que hay topología con distintos apellidos entonces para este caso por el que vamos a hablar hoy que nos interesa es topología algebraica y algebraica quiere decir que al menos si ya entendieron o tienen alguna idea de que es topología entonces seguramente también tendrán una idea de que es álgebra y el álgebra nos permite hacer cálculos en esencia para lo que sirve el álgebra es para hacer cálculos hay una fábula que comenta Michael Atilla Michael Atilla también es un matemático duro representativo de esta época entonces a él le encomendaron a principios del siglo XXI por ahí del 2000 que escribiera un artículo acerca de las matemáticas que cambiaron al siglo XX entonces él escribió su artículo y entonces habla de que en el siglo XX por ejemplo las cosas pasaron de lo local a lo no local de lo lineal a lo no lineal de lo conmutativo a lo no conmutativo y llega de repente un apartado que dice no pasamos del álgebra a la geometría ni de la geometría a la álgebra dice álgebra contra geometría y entonces él hace una serie de argumentos interesantes y dice bueno los matemáticos podrían clasificarse en geometría y algebristas pero si a uno le preguntan ¿qué te gusta más la geometría o el álgebra? uno sin duda tiene su prioridad o sus preferencias pero es una pregunta equivalente a si les dijeran bueno ustedes que prefieren ser ciegos o ser sordos sin duda hay quien preferirá ser sordo y la cosa de poder ver y hay quien prefiera el nombre yo tengo un oído perfecto entonces no me importa ser ciego pero sin duda ambos preferiríamos tener todos los sentidos entonces no hay que descartar uno y su analogía va más allá porque dice en ese caso la geometría es análoga a la visión y no de manera aleatoria sino es es como la visión porque la visión la mayor parte de nuestra corteza cerebral se emplea en entender el espacio en el que estamos eso es una cuestión de supervivencia evolutiva entonces tenemos que rápidamente darnos cuenta de la situación espacial a nuestro alrededor para poder reaccionar dado que no éramos cazadores ni nada entonces eso está ligado a nuestra manera de pensar nosotros entendemos el espacio porque lo vemos estamos en él entonces más aún él dice cuando ustedes están en clase y están les están explicando algo están haciendo una demostración que por supuesto no entienden de repente cuando les llega la iluminación y ven el paso clave regularmente lo dicen ah ya veo y el ya veo es sinónimo ah ya entendí entonces ver es una noción ligada al entendimiento entonces y el ver es una noción intrínsecamente geométrica pero más aún también hay una conexión entre el álgebra y el tiempo entonces la geometría está ligada al espacio y en la visión de Michael Atilla el álgebra está ligada al tiempo ¿en qué sentido está ligada al tiempo? el álgebra en esencia en la esencia del álgebra sus orígenes al menos es en hacer algoritmos y los algoritmos un algoritmo es algo que es esencialmente temporal hago una cosa luego hago la siguiente y la siguiente y la siguiente hay una noción de sucesión de pasos temporales y la audición es justo así yo no puedo escuchar teleológicamente escucho primero una palabra luego la siguiente y me voy haciendo una idea de las cosas en un sentido ordenado temporalmente entonces en la visión de Atilla la geometría es la visión lo que el álgebra al oído o la geometría es la visión lo que el álgebra al tiempo entonces el álgebra va a ser algo que ocurre temporalmente algo que hay una secuencia de pasos que uno puede seguir de manera sistemática luego si les interesa saber en qué termina la la plática de Atilla lo podemos discutir al final porque me estoy quedando corto de tiempo entonces lo que vamos a hacer es hacer algoritmos de alguna manera utilizar todo lo que sabemos de álgebra en topología ahora y qué sabemos de álgebra verán uno de los cursos fundamentales que van a tomar es el curso de álgebra lineal en él ven espacios vectoriales y lo que ven es cómo sumar vectores en esencia cómo sumar vectores y cómo transformarlos entonces algebraico aquí quiere decir que a la topología la vamos a dotar de esa capacidad de que podamos sumar cosas como si fuera un espacio vectorial entonces el álgebra es el álgebra de espacios vectoriales y para ello van a necesitar e introducir ingredientes los ingredientes que se van a sumar y que van a definir los espacios y los ingredientes que me interesan para la plática de hoy son flujo y circulación un flujo como ya discutimos antes está dado por un campo vectorial ahí está pintado y una superficie ahí está pintada uno toma el punto del campo vectorial con elementos de superficie lo integra sobre todo la superficie y esa cosa la define como una cantidad escalar que es el flujo que son 5 minutos bien lo hago rápido y la circulación completamente de manera anóloga pero en lugar de sobre una superficie sobre una curva entonces uno puede hacer distintas construcciones aquí el punto todo el punto es que los flujos que vamos a considerar siempre van a ocurrir sobre superficies cerradas las curvas las curvas que vamos a considerar siempre son cerradas con eso uno se puede hacer toda clase de preguntas interesantes que pasa por ejemplo si quiero calcular el flujo de un campo radial a través de una superficie de un toro yo sé cuánto va a dar esto porque es fácil eso no lo tienen ni siquiera que calcular pero si si algún profesor les deja hacer esto algún día matenlo es muy difícil calcularlo en coordenadas esas son las preguntas que a veces salen con ganas de reprobar estudiantes lo mismo por la circulación y toda esta noción cobra sentido con el terreno fundamental del cálculo el terreno fundamental del cálculo hace esa gracia de relacionar campos vectoriales superficies y fronteras de esas superficies entonces aquí tenemos un ejemplo tenemos un campo vectorial que yo le puse aquí DF le puse una D con verde para decir que este no es F es algo con F y ese D en su curso de cálculo 4 lo van a poder relacionar con algo que se llama el rotacional de F una cosa que tiene que ver con un campo que representa la idea de rotar entonces vemos que si yo integro este campo vectorial que es un campo vectorial sobre una superficie eso me va a dar el flujo que atraviesa esta superficie de sigma lo que me dice profundamente el terreno de Stokes es que eso es lo mismo que integrar la circulación de F solita sobre esta curva que es la frontera de este sigma ese es el terreno de Stokes pero la clave para lo que estamos haciendo aquí no es escribirlo así sino escribirlo de esta manera entonces si ven todo lo que está en blanco es exactamente lo mismo de un lado de la igualdad y del otro lo único que cambia es que aquí aparece F sola y sigma aparece con esta frontera y aquí aparece BF y sigma solita entonces el terreno de Stokes lo que me permite es cambiar de estas cosas a estas cosas entonces uno lo que puede hacer es en lugar cuando uno estudia la teoría local uno siempre está trabajando con estas formas diferenciales pero lo que uno también puede hacer es de manera completamente análoga es matemáticamente equivalente es trabajar con este proveedor frontera y decir cosas acerca de ese proveedor frontera lo mismo ocurre para el tema de Gauss se escribe exactamente igual pero entonces el álgebra viene en términos de las fronteras este personaje que está aquí se llama Enrico Betty y es el que se le ocurrió como algebrizar estas fronteras por ejemplo en una dimensión si tenemos un pedazo de curva la frontera natural de un pedazo de curva pues son los puntos que están en su orilla es la frontera de una curva de un objeto unidimensional pero ahora ¿qué pasa? si agarro esos dos puntos y los pego entonces hago un ciclo y me pregunto bueno ¿y cuál es la frontera de ese ciclo? entonces si tomo una curva que va de A a B y luego una curva que va de B a entonces puedo definir la suma de manera intuitiva y decir bueno como este va para acá y este se regrese y llega al mismo punto entonces la frontera de esta curva cerrada es cero entonces me puedo hacer una pregunta a estas cosas a estas curvas cerradas las voy a llamar ciclos y este ciclo parece que está encerrando ahí un espacio entonces me podría preguntar si ese ciclo es en realidad la frontera de algo es una pregunta y esa pregunta ha sido de lo más fructífero que ha habido en los últimos 100 años cuando un ciclo es la frontera de algo ¿en qué sentido podría algo no ser la frontera? un ciclo podría no ser la frontera bueno vamos a pensar en un espacio como la mesa y un conjunto de agujetas como este cable entonces si yo puedo enredar un cable y jalarlo de tal suerte que lo pueda reducir a un punto y no se obstruya con nada entonces todos los ciclos son fronteras de algo si por el contrario le hago o pongo aquí yo un vaso y trato de jalar ese cable no lo voy a poder llevar a un punto porque se va a atravesar con este vaso y esas cosas habíamos dicho que se llaman imposibilidades estas cosas se llaman obstrucciones topológicas hay una obstrucción a que yo pueda llevar todos los ciclos que se me ocurren a un punto se me atravesó algo y entonces yo no voy a poder llevar este ciclo a contraerlo a un punto y entonces eso me va a hablar algo acerca de este espacio omega entonces en este espacio omega lo que vamos a poder concluir es que hay algo no trivial que le pase y este ciclo ¿por qué decimos que no es frontera de nada? porque si lo contraemos hasta este hueco entonces el ciclo va a quedar encerrando el hueco pero el hueco no es parte de omega y entonces ese ciclo no es frontera de nada en omega entonces eso exhibe una propiedad no trivial de la región omega y uno puede hacer álgebra con esto yo le puedo empezar a poner huecos a las cosas puedo definir un cero el cero va a ser un ciclo que no encierra nada que si pueda contraer un punto y puedo pensar en la dimensión de este espacio vectorial como el número de huecos que yo le puedo empezar a poner entonces voy a tener un ciclo que encierra un hueco y otro ciclo que encierra un hueco y entonces con esos dos son los huecos linealmente independientes o son los ciclos linealmente independientes igual que en un espacio vectorial por supuesto que no son únicos por ejemplo esta dirección sería una dirección linealmente independiente de esta otra y podría estirarla y seguirían siendo linealmente independientes entonces yo puedo tener distintos ciclos pero que encierran al mismo hueco y eso es decir que es una dirección linealmente independiente de los ciclos que encierran el otro hueco y puedo también hacer combinaciones lineales de esos ciclos y generar otros ciclos como este más grande que es una combinación lineal de este más este en un sentido algebraico en el que el signo va en el sentido de que se recorre el ciclo y también podemos ver que hay cambios de base igual que en algebra lineal es decir esta es una elección de base o podríamos tener este vector base y otro que encierra los dos como vector base y entonces gamma 1 es una combinación lineal de los otros dos en ese sentido esto es algebraico esa es la esencia de la topología algebraica uno lo puede ya no sirve uno lo puede hacer en más dimensiones en más dimensiones la misma idea pero es más difícil imaginarse entonces no lo voy a hacer finalmente ya que me pasé esto dura 5 minutos vamos a hacer todo el conjunto topología algebraica de electromagnetismo ¿para qué les conté todo esto? es porque regresamos al mismo al punto de partida partimos de las ecuaciones de Maxwell y que todas se escriben de la misma forma pero a la luz de lo que estamos diciendo todas las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir en su forma global como esta relación general la integral de un campo sobre un ciclo siempre me va a dar algo que yo le voy a llamar el periodo el periodo puede ser cero o no pero el periodo es una propiedad directamente del espacio en el que eso está definido si el periodo es cero entonces el espacio yo voy a decir que el espacio es trivial no tiene hueco no tiene nada no tiene ninguna obstrucción si este no es cero eso siempre me va a hablar de obstrucciones que ocurren en el espacio y lo interesante de todo esto es que todas las ecuaciones de Maxwell se escriben así es una relación como esa ese es tema de investigación contemporánea es algo que vayan a encontrar por ahí entonces uno puede hacer cosas como esta de poner a circular corriente por el cable amarillo y ver que le pasa al cable azul entonces ven es como un link nada más uno puede ver que pasa ahí esta es una construcción super útil y estas cosas las hacen no los físicos no los matemáticos estas cosas las hacen los ingenieros y esta cosa que está ahí se llama un transformador de esos que están ahí en los postes de la calle funcionan con esto entonces los ingenieros entienden esto perfecto claro que no saben que están haciendo topología algebraica pero en su afán de entender esto bien esta persona es Frederick Trillo él es investigador del Instituto de Ingeniería él se dedica a calcular corrientes en cables que se enredan y hacen y hacen algunas gracias pero lo interesante es que él ha logrado calcular cosas que en topología algebraica son bien difíciles de calcular cuando uno toma un curso de topología algebraica y le ponen a calcular la dimensión de estos espacios vectoriales que decíamos ese es un cálculo difícil y si lo hacemos para una dona es complicado pero si lo hacemos para una cosa que tiene 40 asas y 70 hoyos y cosas así eso puede ser un cálculo que ningún ser humano va a hacer pero los ingenieros en su afán de entender estas cosas han hecho códigos que calculan las bases de los grupos de homología de cosas horrendas entonces acorde a lo que les decía antes si hagan todas las bromas que quieran de los físicos búlense más de los ingenieros pero tengan en cuenta que ellos pueden hacer resolver directamente problemas que nosotros jamás al menos ya listo entonces el epílogo todo esto puede extenderse a lo cuántico en particular con la ley de Gauss para el campo magnético habíamos dicho que la ley de Gauss para el campo magnético decía que el flujo de campo magnético sobre una superficie cerrada siempre es cero a la luz de lo que discutimos ahorita eso quiere decir que el periodo para el caso del campo magnético siempre es cero pero el periodo vimos que habla de una propiedad topológica del espacio eso quería decir que si cambiamos la topología del espacio quizá podamos tener flujo de campo magnético a través de superficies cerradas distintas de cero y eso es un monopolo magnético y eso ha sido el origen de una eso dio el origen a una cuantización muy bonita que se llama la cuantización de Dirac y es algo que se estudia en geometría diferencial y que si tienen dudas le pueden preguntar a Daniel que está aquí en el público y eso era todo lo que les quería platicar hoy no pierdan no pierdan de vista que muchas de las propiedades matemáticas y topológicas o geométricas que van a estudiar a lo largo de su carrera no son construcciones meramente abstractas la topología algebraica si uno agarra un libro de topología algebraica de esos de Springer amarillo puede parecer algo brutalmente abstracto pero si quisieran relacionarlo con algo que dicen ¿cómo se le ocurre esto a alguien? ¿qué relación tiene esto con algún aspecto de la naturaleza? bueno la exhibición de esta charla era justo eso todas estas cosas se pueden ligar directamente al electromagnetismo y cerrar así decirlo bueno gracias me pasé diez minutos gracias gracias bueno habitualmente hay preguntas pero ahora acabamos un poco tarde o una pregunta o una pregunta si hay que hacer una pregunta o una pregunta o una pregunta o una pregunta clarísimo hay algún método como que sobresale que usan los ingenieros o una pregunta 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 ¿qué es la estrategia? no las estrategias siguen completamente cómo se construyen las triangulaciones del espacio entonces haces eso de manera algorítmica entonces a una computadora le da igual tener ochocientos mil nodos y y y ya ahí tú le ponen los huecos a mano y la manera en que aplicas el terreno de Stokes la computadora no aplica el terreno de Stokes tú programas el terreno de Stokes de tal suerte que si si tú regresas a uno que ya visitaste entonces incrementas a mano el valor del campo y ya eso te salva hacer una integral y lo que menos quieres hacer en la vida es integrales menos numéricas entonces te salva una integral le damos las gracias de nuevo a César gracias